Estás escuchando Milenio 3 por Aluka Nanika Lo que estáis escuchando amigos es casi imperceptible, ¿verdad? A fina del oído Es un leve zumbido Tenue Sin embargo, provocó auténtica consternación En una reserva india Se grabó Y aún hoy se le llama por parte de la ciencia y de los investigadores El sonido o zumbido de Taos Escuchad Algunos dicen que es el mismísimo sonido de la madre tierra Que nos habla Que nos quiere decir algo Es algo, como digo, muy, muy, muy sutil Pero claro Si estuviéramos aquí haciendo el programa a las tres horas con esto de fondo Notaríamos posiblemente como la cabeza se nos iba inflamando en el buen sentido Por la constancia La pesadez Hubo problemas en aquella reserva Con un sonido que nadie sabe de dónde venía Prácticamente idéntico Dicen Se ha grabado Ahora, esta semana pasada En un pequeño pueblecito Woodland En el condado británico de Durham Decía así el periódico ABC Sección de ciencia Escuchad amigos Porque es, yo creo que, interesantísimo Por lo menos digno de novela De Agatha Christie Y además Nos va a permitir Realizar una pregunta ¿Está la tierra realmente diciéndonos algo? ABC 13 de junio El pequeño pueblo de Woodland Condado británico de Durham Lleva dos meses sin poder conciliar el sueño Por culpa de un extraño y grave zumbido Que cada noche invade Durante horas Las desiertas calles de esta localidad agrícola Parecido al ruido del motor de un coche En la lejanía Cada medianoche Y hasta cerca de las 4 de la mañana El extraño sonido llena el aire Y angustia a los vecinos Sin que nadie Haya podido Explicar su origen Añade El autor del artículo noticia No es la primera vez que sucede algo similar Sonidos parecidos llevan registrándose Desde hace décadas En numerosas localidades de Estados Unidos Y el norte de Europa Aunque también Han llegado a Nueva Zelanda Bristol Auckland Zurich Taos ¿Qué está pasando? El misterioso zumbido de la Tierra José Manuel Nieves Autor de esta crónica Corresponsal de Ciencia y Tecnología Diario ABC Y compañero En la ciencia De esta nave Buenas noches Buenas noches Bueno yo creo que Con una fotografía De una localidad Que yo creo que ha roto todos los anonimatos Y yo no sé si A estas horas Ahora mismo Se ha resuelto un misterio Era un zumbido Casi idéntico al que hemos escuchado Si del mismo tipo Lo que pasa es que No he encontrado grabaciones De este sonido Debe de haberlas Pero yo no he sido capaz De encontrarlas Por eso no las hemos No las hemos traído Lo que si sé es que En el pueblo Se han llegado a hacer patrullas Vecinales Porque estaban volviéndose Estaban volviéndose locos Pues para averiguar De donde podía venir Dentro Al lado del pueblo No hay torres eléctricas grandes No hay maquinarias pesadas No hay grandes industrias Si está en una zona minera O sobre una antigua zona minera Ahora parece ser Que estábamos comentando Ahora fuera de micro Que es posible Que alguna vieja máquina Pero en fin Eso es muy relativo La realidad es que no saben Y yo me he sorprendido mucho Al publicar esta noticia Más que por la noticia en sí Que es muy sorprendente Por los comentarios Ha habido cientos de comentarios Y muchos de ellos Podemos ver algunos si quieres Nos dicen que les está pasando Lo mismo aquí en España Está pasando cerca de Cádiz Está pasando cerca de Sevilla Está pasando cerca de Jerez de la Frontera O por lo menos Personas que tienen un problema Con un extraño zumbido Y los vecinos lo mismo Y nadie les hace caso Así que lo mismo Podríamos investigar un poco Para algún otro programa Una vez más Nuestro amigo José Manuel Nieves Dando en el clavo yo creo Y lanzando una cuestión importantísima Así que dicho y hecho Esta noche los sonidos Quién sabe si el lenguaje De la madre tierra Es muy importante ¿Habéis escuchado este tipo de sonidos? ¿Habéis descubierto alguna explicación? Y sobre todo ¿Qué opináis? Gaia Nos está diciendo algo Ahora que entramos en un tiempo Parece que bastante complejo y difícil Carmen buenas noches Buenas madrugadas Iker Importantísimo Hay una encuesta Vamos a ver cómo acaba Y las vías de contacto Porque esta noche es de participación Es un programa muy especial En la segunda hora vais a saber por qué Pues en la página web Iker Jiménez.com Ya pueden votar en el debate de la semana En Milenio 3 Nos está advirtiendo de algo la tierra Ya han votado Iker Y la gente lo tiene muy claro 84,8% Sí que nos está advirtiendo la tierra De que algo va mal Como siempre abrimos líneas de contacto www.cadenaser.com La nave del misterio En Facebook y en Twitter Y como no Milenio 3 con número Arroba cadenaser.com Vamos a sortear tres libros De la cena secreta Que ha publicado de bolsillo Y que Javier Sierra Se los mandará Bien dedicaditos Javier Sierra Compañero Buenas noches Muy buenas noches Iker El sonido inicial Vamos a volver a escucharlo No el calero compañero Quizá ahora Lo que es la percepción humana Lo interpretemos de otra forma Porque estoy seguro Que muchos amigos de Milenio Habrán dicho ¿Cómo empiezan estos el programa hoy? Con este sonido Que parece más bien Que se ha ido la música Y se ha quedado como ese Zumbido de fondo de las cosas Que es extraordinario Tenerlo grabado Es decir José Manuel Nieves decía Que no sabíamos Si estaba a nuestra disposición La grabación De lo que ha ocurrido en Boothland Estos días Pero es que quizá no esté Porque muchos de estos sonidos Y hablaremos de ello esta noche Es muy complicado Son tan tenues Estamos hablando Son de muy bajas frecuencias Exacto Que es muy difícil Que una grabadora Que tiene un espectro de sensibilidad Muy limitado Pueda recogerlo Vamos a hacer la prueba Santiago Camacho Compañero Buenas noches Buenas noches Iker Y efectivamente De hecho Estos amigos españoles Que parecen escuchar este sonido Pues pueden acudir A una página web Que expide diplomas De umnología Es decir De zumbidología Diplomas Que acreditan De que tú eres capaz De escuchar ese sonido Porque en una misma localidad Donde sucede el fenómeno Muchas personas Son absolutamente incapaces De apreciar nada Y otras en cambio No solamente lo aprecian Sino que si se ponen tapones En los oídos El sonido no disminuye Sino que crece Hay que incluso establecer Yo creo que en estos primeros minutos Del programa Una especie como de Retrato robot Del fenómeno Que por extraño Vamos a definir esta noche En Milenio 3 Mira Escucha Javier Escucha Porque ahora Y lo iremos poniendo Hay diferentes sonidos esta noche Pero puede ocurrir Que hay amigos Que ni lo escuchen Otros que si Y estamos haciendo la prueba En vivo ahora mismo Es decir Cuantas personas Escuchan algo Con mayor o menor claridad Y otros no Y luego vamos a verlo En diferentes sonidos extraños Y ahora nos haces ese Retrato robot ¿Te parece? Este es el sonido Que por cierto Además tiene mucha historia De la reserva india de Taos ¿Qué se escucha? ¿Qué capas tiene eso? ¿Hay sonidos dentro del sonido? Nuestro oído La radio es misterio Y es sonido Nuestra percepción llega A matices Que no es Digamos lo evidente Es que pasan todos estos sonidos Atención que luego Ver cosas interesantes Javier Ese retrato robot De alguna forma Dibujemos al sospechoso Pues mira Se trata de un sonido Que no es percibido Como decía Santiago Hace un minuto Por todos Hay personas incluso Que no lo oyen continuamente Sino que Lo escuchan En una determinada temporada Después dejan de escucharlo Durante otra Y vuelven otra vez A percibirlo más adelante Es decir Que hasta en eso No hay un patrón Muy concreto Se escucha más En el interior De las casas Que fuera de ellas Es decir Parece que es En espacios cerrados Donde la percepción De esa Bueno De esa anomalía Está más presente Otra de las características Es que Parece un lejano motor O sea Como si fuera Un generador diésel Por ejemplo A gran distancia O el ruido De tráfico De una autopista Lejano No hay dos iguales Que también Esa es una característica Curiosa Mira Mientras hablábamos Estaba buscando Algunos de los comentarios Que había de esta noticia Que publicamos en ABC Mira lo que dice este señor Por ejemplo Que firma como Oscar Dice Yo lo he escuchado Tanto en la naturaleza En una aldea de Lugo Como en la ciudad En Vizcaya No se oye siempre Pero sí cuando hay silencio Al anochecer Y en las primeras horas A la madrugada Me alegro de haber leído Esta noticia Estaba empezando a pensar Que tenía un problema Siempre he creído Que son bajas frecuencias Caradas por maquinarias Eléctricas Pero sigo sin saber Exactamente lo que es Y justo dos más abajo Dice yo soy otro Que se llama Cullerot Dice yo soy de Cullera Valencia Y también oigo por las noches Idéntico zumbido Habría que investigarlo Más a fondo Hay épocas en que se perciben más Pero es todas las noches Y de baja frecuencia Esa es otra de las características Del fenómeno Es más intenso de noche En esto coinciden Incluso algunos tienen Horario fijo Entre la medianoche Las dos de la mañana O medianoche Y las cuatro de la mañana En Woodland En Woodland En Woodland es ese arco de tiempo En Taos era entre la medianoche Y las dos de la mañana Era un poco El ahora tipo Y a veces Y esto es muy interesante No solamente los testigos Escuchan el sonido Sino que el fenómeno Viene acompañado Por vibraciones en el cuerpo Produce Desde luego Una serie de efectos colaterales Muy a tener en consideración Insomnio Náuseas Espasmos musculares Dificultad de concentración Fatiga Palpitaciones Dolores de cabeza En fin Todo eso Alrededor De este sonido Que como te digo En raras veces Se ha podido Registrar Vamos a conjuntar investigación Bueno Santi no es más Magistral Hay cátedras Entre comillas Claro también De humología Que no tiene que ver Con el planeta humo Sino que tiene que ver Con este tipo de Sonidos extraños Son fenómenos De los que Apenas teníamos constancia Excepto Y ahora muchos amigos Milenarios dirán Ah claro Me acuerdo Y vamos a volver A saber si hay algo nuevo Aquellos sonidos Por ejemplo Bajo el mar Entrevistamos en su día Auténticas glorias De la pesca submarina española Y lo vais a escuchar Que nos hablaban De estos sonidos Bajo el agua Que no tenían Explicación Y que de momento Se quedaron sin explicación Pero por favor Hoy es una noche Muy importante Para la participación Tanto Que vamos a repetir Rápidamente Vías de contacto Carmen Porque yo creo Que hoy podemos Incluso hacer un mapa Por si la gente Puede ayudarnos A completar un mosaico De fenómenos Que quizás sean naturales Ojo Tecnológicos Perfectamente O quizás sean algo Que está alterándose Y que podemos Denunciarlo Algunos son explicables A mi me pasaba Que estudiando En casa Tenía un fuerte dolor de cabeza Siempre vivía continuamente Un zumbido Un zumbido Y al final descubrí Que era justo La farola que había enfrente Que emitía demasiada frecuencia En vez de una farola normal La electricidad En el fondo Era la que estaba enfrente Y ese zumbido Hacía que mientras estudiaba Me doliera muchísimo La cabeza No me pudiera concentrar Con lo cual Algunos fenómenos Pueden ser naturales Si han oído Este tipo de zumbidos Si lo están escuchando En este momento Aparte Iker Decirles que no apaguen Los ordenadores Porque muchos creían Que se había jorobado La emisión Pero no No ha sido eso Vamos a repetir Las vías de contacto Y que nos comenten ellos Lo que escuchan Milenio3 con número Arroba cadenaser.com Triple W Cadenaser.com Y como siempre En Twitter y en Facebook La nave del misterio Además hay que decir Otra cosa Que claro También estabas hablando Iker de sonidos submarinos Y evidentemente En el agua El sonido se transmite A muchísima mayor distancia Todos sabemos por ejemplo Que el canto de las ballenas Se puede oír a centenares Incluso a miles de kilómetros Y también muchos sonidos terrestres Muchos sonidos de la Tierra Por eso La inmensa mayoría de las veces Que alguien oye algo A lo mejor cree Que está escuchando Una cosa Rara o diferente Pero te vas a comprobarlo Y no es tan rara Ni es tan diferente Pero hay algún caso Y tenemos alguno Que sí es extraordinariamente raro Pero porque la fórmula Por la que fue obtenida Ese sonido Tenía todo el rigor De lo que la ciencia es capaz Es decir No era un testigo Ni cinco Que han escuchado algo Que no saben muy bien Lo que es Y que puede ser cualquier cosa Sino que estamos hablando De la administración Atmosférica y oceánica De los Estados Unidos Que es la NOAA Que es como la agencia La gran agencia meteorológica Se ocupa desde la meteorología marina Hasta la espacial O sea Es ciencia pura Y tienen todos los mares Sembrados con hidrófonos Con micrófonos Entre otras cosas Bueno pues en el año 97 Se descubrió Vamos Los micrófonos Los hidrófonos De la NOAA Pero muchos de ellos Decenas de ellos Incluso situados A varios miles de kilómetros De distancia Los unos de los otros Grabaron todos Un sonido Un único sonido Que es Empieza más agudo Y va bajando Por eso lo llaman El slowdown Una bajada lenta Que en realidad Dura 16 minutos Pero que en el ejemplo Que hemos traído Está acelerado Fue como un alarido global Del mar De alguna forma Si De alguna forma Entonces esto Como sorprendió Porque fue registrado Por numerosos institutos De la NOAA Y fue estudiado Y fue Desmenuzado Milimétricamente Y nunca Supo Cual era El origen Y nunca Se volvió a repetir Nada parecido Desde el año 97 Hasta nuestros días Y el sonido Registrado en diferentes micrófonos Vamos a llamarlo así En las profundidades A lo largo del planeta Se recogió Se registró Hay que decir Que incluso parece eso Una especie de lamento Gigantesco Del mar Quiero decir Que no cabe ninguna duda Sobre la forma En que fue obtenido Este sonido Ni sobre O sea No cabe ninguna duda Sobre que no se sabe Lo que es Vamos a escucharlo Te pone la piel De gallina Es como un Parece una bomba ¿No? Como si fuera a caer Una bomba Este está acelerado En realidad dura 16 minutos Esta bajada Eso ha prolongándose A lo largo de 16 minutos Y recorre El mundo Es espectro Sí Miles de kilómetros De distancia Hidrófonos en varios mares A muchos kilómetros A miles de kilómetros Y todos captan Este mismo sonido Hipótesis actuales Para este misterio Del zumbido de la Tierra Concreto El último que es noticia Pero ahora veremos Que se reparte por el mundo Esta Este Este Vamos a decirlo Cúmulo de anomalías Llaman la atención De la gente Muchas veces Imagino que las personas Piensan que hay un Origen natural Por ejemplo La farola Yo hace poco Pasando cerca de Segóbriga Por debajo de una torre De alta tensión Escuché la electricidad Del zumbido Ese electricidad Más que nunca Imagino que habría Un desajuste Pero me impresionó Y me dio hasta un poco De verdad de miedo Sí, paseando Si paseas por el campo Y pasas cerca de una torre Escuchas Ese cazquido Ese crujido Entonces ¿Cómo podemos luego Entre todos Diferenciar estas cosas Y ver el auténtico misterio Si es que lo hay Que parece que lo hay ¿Qué se ha dicho En torno A esta especie de motor Que está causando Más de un problema En Woodland Aunque hemos llamado A Woodland Nuestro compañero Carlos Largo Hoy Fermín Agustín He estado trabajando Para que escuchemos De grandes núcleos de los núcleos De grandes núcleos urbanos ¿Qué es lo que vamos a llevar que alguno de esos sonidos sale a la superficie a través de alguna grieta o el sonido se propaga y llega hasta la superficie y por eso se puede escuchar el problema es que estos sonidos de baja frecuencia no corresponden con los sonidos mucho más chirriantes y mucho más, digamos, que son más parecidos a chasquidos o algo mucho más chirriante y no a esta especie de motor en la lejanía no se ha podido comprobar en Taos no lo consiguieron comprobar fueron varios equipos de científicos y no consiguieron dar con el origen quienes se vieron implicados en la investigación de los zumbidos de Taos fueron los responsables del laboratorio nacional Sandia que es uno de los laboratorios de referencia claro, es un laboratorio militar que ha tenido un gran papel en muchos de los misterios que hemos abordado en este programa que está en Nuevo México es decir, recordemos que Taos es Nuevo México y a ellos incluso se les incriminó en un momento dado de que quizá algunas emisiones de baja frecuencia con las que ellos tratan de comunicarse con los submarinos tienen que ser emisiones de muy baja frecuencia para que entren en grandes profundidades en los océanos pues hayan provocado ese zumbido pero se descartó también eso luego a partir de ahí aparte de este tipo de sonidos también se pensó en algún tipo de sonido de origen atmosférico también se descartó también hubo que descartarlo porque no coinciden los patrones sencillamente y ahí se acaban un poco las partes científicas luego ha habido, es verdad otros intentos de explicación que no tienen nada que ver con la ciencia y que pasan desde, ya sabes las clásicas teorías conspiranoicas de armas secretas utilizadas por beta saber quién que si el HAARP que si los extraterrestres que si tal pero en fin, ya sabes claro, y a lo que has dicho también las turbinas de aviones de cercanos aeropuertos la habían descartado y con esas cosas ya sabes de sobra cuáles incluso tormentas lejanas decían que podrían ser esos extraños zumbidos también es lo de siempre o sea, cosas que parecen muy habituales y por qué va a sorprenderse una comunidad por un sonido será algo anómalo que nunca han escuchado vamos a hacer una cosa esto es lo que ha recogido nuestro compañero Carlos ha hablado con diferentes fuerzas vivas de este pueblo de la noticia lo que no se suele hacer es acudir a ese pueblo y se ha encontrado con un silencio enorme y con respuestas extrañísimas ¿qué está pasando en este pueblo? ¿o guardan un secreto? ¿o no está pasando lo que dicen que está pasando? ¿o no quieren saber nada de nosotros? escuchamos hola, buenas noches ¿sí? perdone por la hora mi nombre es Carlos y le llamo de España soy periodista en una cadena de radio estamos preguntando a los vecinos si han escuchado algo referente a esta historia no, nada de eso hola, buenas noches buenas noches no sé si nos puede decir algo más de este suceso no, no sé nada de eso no he escuchado nada si me das un momento Carlos trataré de conseguirte información ok, muchas gracias ok, dame un momento por favor hola Carlos Carlos, perdona por la tardanza hablé con mis supervisores y voy a darte un número de teléfono de la gente que dio a conocer la historia es un periódico local que tiene toda la información y seguramente te ayudarán dame un minuto sí es todo lo que puedo contarte la cosa parece estar en la maquinaria de una vieja mina las casas probablemente fueron construidas sobre ellas silencio casi total casas sobre una vieja mina se buscan explicaciones pero ¿por qué tiene que sonar una vieja mina? me pregunto yo de repente en el 2011 entre otras cosas es extraño porque si una característica une también todos estos casos es casi la imposibilidad que tiene todo el mundo de señalar el origen del sonido claro que es quizá lo que lo hace todo el avión hubo otro muy famoso quizá el más famoso de todos que fue en Bristol a mediados de los 70 y ahí tampoco fíjate que Bristol ya es una ciudad ¿sonó durante un tiempo? sonó durante bastantes meses no, incluso más estuvo sonando por eso se hizo muy famoso durante años ¿un sonido durante años? y nadie descubre qué es durante dos o tres años y no descubrieron lo que es y cuando se acabó el sonido se acabó el problema y se acabó la noticia pero estuvo durante por lo menos dos o tres años sonando sin que nadie pudiera averiguar de dónde venía hay casos incluso muy recientes en marzo de 2006 el New York Daily News daba la noticia de que en Brooklyn en la bahía de Brooklyn había un sonido de este tipo que llevaba meses digamos que desconcertando a los vecinos impidiéndoles dormir se habían formulado bueno, se habían presentado denuncias incluso ante las autoridades y hubo una una pequeña investigación que duró casi un año estuvieron intentando encontrar la causa pensaron que podían ser cargueros que de repente a cierta distancia de la bahía pues hacían algún tipo de operación pero no encontraron nada una depuradora de agua hay otra característica que dicen los testigos de estos sonidos que es que no solamente los oyen sino que los sienten que los sienten claro sí, que los sienten porque como son de muy baja frecuencia pues de alguna manera notan los notan vibrar como los notan dentro del pecho los notan los sienten como vibran las cosas y como incluso en Woodland uno de los testigos que yo leí también había un artículo publicado en un periódico británico que decían que vibraba la cama con el sonido o sea que se ponía en onda con la cama y que vibraba el somier de la cama y que dentro de las paredes de las casas se oía más fuerte porque vibraban con las paredes propias de la casa y dentro lo sentían las personas como algunos tenían dudas de si ese sonido se estaba produciendo dentro de sus cabezas o fuera porque nuestra cabeza también tiene sonidos Santi por favor quiero que me hagas el repaso de inmediato antes de escuchar un par de cosas sobre lo que se está diciendo en los foros que tú ya sabes en el mundo de la conspiración imagino que más de un artilugio de control ha surgido y cuidado yo digo que la razón puede estar ahí yo no la sé pero imagino que ya internet busca explicaciones así como Harp ha sido mencionado constantemente como elemento turbador de las cosas habituales normales y lógicas ciclos de la tierra algo que las perturba eso es una teoría que se mantiene hoy pues quizá para estos sonidos o zumbidos haya otras creo que hay cosas muy sorprendentes tan sorprendentes ojos se nos ha olvidado decir que todos muy atentos porque mañana hay una cosa muy especial pero mucho antes en cuarto milenio que quizá tiene que ver con esto puede ser un especial que se llama el fin del mundo un programa adelantado con muchas más cosas pero donde habrá un debate que yo creo que va a ser apasionante a las once menos cuarto bueno una cosa importante profecías ¿por qué vienen ahora? porque forman parte del anhelo o del miedo humano y cuando pasa algo que es distinto y se acumula otros muchos hechos distintos que parece que están ocurriendo pues claro tenemos la amalgama y de pronto algunas personas creen que estos sonidos son una melodía de algo el anuncio de algo bueno vamos a debatirlo vamos a hablarlo Enrique de Vicente nos habla de profecías en la reserva india de Taos que es el lugar donde el zumbido fue tan intenso o tan claro que se pudo grabar luego lo escucharemos de nuevo será como un recuerdo permanente porque parece que es el sonido más importante creo Javier nos lo cuenta es que hubo luces hubo misterios en torno a Taos esa comuna india y esos sonidos pero había además profecías Enrique nos lo cuenta cuando acudimos a las tradiciones de los indios pueblo y de otra serie de indios de alrededor que formaron en su momento confederaciones con ellos nos cuentan cosas fascinantes sus profecías acerca del futuro de la tierra son realmente reveladoras porque entre esas profecías hay una descripción precisa de lo que está ahora haciendo el ser humano con la tierra y de hablan de los tejidos de la tierra tejidos no solamente sonoros sino a través de explosiones de terremotos y lo que anuncian es que llegado ese momento llegará el día de la purificación que es un momento en el que la tierra se purificará a sí misma y se quitará de encima así de los tarpazos a a los seres que le están provocando daño ahí tenemos el sonido de taos de nuevo ¿notáis algo diferente? ¿lo habéis escuchado en alguna ocasión por ejemplo en España? escuchad es difícil pero es muy particular lo he escuchado mucha gente Iker sí pues ahora les escuchamos nosotros a ellos de inmediato Javier hay que saber algo más del sonido de taos en concreto creo que había incluso misterios más o menos hondos en torno a ese lugar esas profecías esas tradiciones y esta grabación pues en la geografía inmediata esa región de taos y en la propia taos desde hace mucho tiempo hay historias de lo que se llaman allí las spooky lights las luces misteriosas las hay también en Marfa en Texas por ejemplo en línea recta con taos es decir que en muchos de estos lugares los sonidos vienen también acompañados por este tipo de luces y no son pocos los que lo vinculan todo a movimientos telúricos a movimientos sísmicos de hecho se hablaría de las luces de los terremotos se hablaría también de sonidos conectados precisamente a este tipo de movimientos sin embargo esa zona fíjate no está cerca de ninguna falla efectivamente claro que sería sería un elemento muy importante para que se produjeran o para que fuera más fácil un apunte hemos hablado con el común colega Emilio Carreño director de la red sísmica nacional y nos ha dicho que para este sonido en concreto él no encuentra ninguna explicación geológica de fallas ni demás claro no ni él ni nadie por ahora ni él ni nadie ¿y qué está pasando ahora mismo en tiempo real 1 y 38 minutos igual estamos como tantas otras veces abriendo la caja de Pandora y quizá como tantas otras veces nos encontremos con una respuesta fascinante del público de los oyentes de los cientos de miles de amigos que ahora se dan cuenta escuchando lo que ha traducido José Manuel Nueves que hay una porque se ve el paralelismo ya te digo por la reacción que tuvo el artículo en el periódico yo estoy seguro que esta noche más de uno nos va a decir que lo está escuchando pues igual estamos bordeando algo que no entendemos muy bien pero que la gente reconoce vamos a ver si es verdad pues mira Matías nos decía a fines de enero de este año 2 de la madrugada un sonido en el cielo similar al de una turbina de avión pero totalmente estático durante al menos 7 minutos además son tiempos largos algunos claramente la tierra nos avisa de algo yo lo he escuchado en las noches en silencio de Madrid quien sabe lo que nos avisa tendremos que estar atentos yo escucho algo similar constantemente incluso en casa de mis abuelos que está en mitad del campo sobre todo por la noche y no puedo dormir creía que era porque tengo oído absoluto nos lo decía Raquel hola yo estoy hospitalizado unas semanas y cuando volví a casa no podía dormir a causa de un sonido similar al que estáis radiando fui a que me mirasen los oídos y los tenía bien aún los sigo escuchando casa Riche nos lo decía Diego desde Palencia relacionado con el tema para cuando un programa sobre los interiores de nuestro planeta bueno pues lo haremos nos decía Víctor también hola milenarios todas las noches paseo con mi perro por la montaña un día vi unas extrañas luces y escuché proveniente de un valle que queda anegado en la oscuridad un zumbido muy parecido al que estáis poniendo el perro se quedó atónito cuando empezó porque también lo escuchaba salimos corriendo y ya no he sabido nada más tampoco lo he vuelto a escuchar nunca me da la impresión de que al lanzar al espacio sonoro con el poder amplificador de estos micrófonos el sonido de Taos está ocurriendo algo me está recordando lo que en alguno de los comentarios otra de las explicaciones que aventuraron en el caso de Taos era que había habido una especie de epidemia colectiva de un de oído o sea de un músculo que lo que hace es endurecer el tímpano y que estaba afectado por un virus que endurecía ese músculo que afectaba a ese músculo que a su vez endurecía el tímpano llegaron a acusar a un virus o sea imagínate una especie de problema auditivo colectivo que es la primera vez que lo oigo pues fíjate que ahora mismo tengo delante una pequeña curiosidad que es un mapa en el cual están distribuidos en el mapa mundi todos los casos registrados que son bastantes estamos Japón Alaska todo el norte de Europa Inglaterra muchísimo Escandinavia Argentina Marruecos Australia y fíjate que por la distribución del mapa lo primero que se me ocurre es que probablemente debería ser algo de origen tecnológico porque todo abarca el primer mundo y de hecho a mayor incidencia es en el hemisferio norte todo o la inmensa mayor parte hay casos en Australia te iba a decir pero casi siempre es en el hemisferio norte efectivamente y fíjate que digamos que los países más desarrollados norte de Europa Escandinavia Inglaterra y Norteamérica son los que tienen una concentración mayor y Japón como único punto en Asia se me ocurre que algo tiene que ver el desarrollo y la tecnología con este fenómeno es una hipótesis o sea tampoco tiene mayor Escuchamos más mensajes y escuchamos Santi lo que dicen los amigos digamos de la conspiración si hay alguien manejando estos hilos José Luis nos dice que él también lo escucha este sonido cuando está todo en silencio en su habitación lo lleva escuchando desde que se casó en 2003 y además vivo en el Palmar una pedanía de Valencia unos 20 kilómetros de Cullera donde un paisano también los escucha Mercedes desde Tudela nos decía llevaba meses oyendo estos zumbidos sobre todo y más intensos durante las noches vivo en un bloque de viviendas en un séptimo y coincidí con las mismas molestias con una vecina asombroso no sabíamos qué explicación darle durante días lo oía por la noche en mi habitación me producía insomnio y mucho trastorno de sueño yo decía que oía un helicóptero me alteraba muchísimo pero en casa nadie más lo escuchaba o sea en una misma familia que es lo que decía Javier Sierra antes que me parece de verdad interesantísimo hay diferentes niveles de micrófono interno en el cerebro personas que escuchan más y que por tanto se sienten molestas cuando esa frecuencia sube ¿alguien la está subiendo? incluso si te parece podríamos hacer un test con nuestros oyentes aquí y ahora tenemos un sonido que viene de Auckland de Australia que fue grabado el 15 de noviembre de 2006 por el doctor Tom Moyer de la Universidad de Massey en esa ciudad en Auckland es en la costa norte de la ciudad y a él le llegaron varios informes de que allí se estaba produciendo algo extraño él acudió con sus equipos para registrarlo y lo colocó en la web de la universidad en la página web de la universidad para que todo el mundo pudiera opinar incluso escucharlo y se daba la paradoja lo que estamos haciendo ahora hoy exacto se daba la paradoja de que algunos no lograban escuchar nada en la grabación pero en la grabación otros sí esa la tenemos aquí y la vamos a poner si te parece vamos a escuchar ese sonido un profesor universitario inquieto cosa que de verdad nos hace ilusión que sigue habiendo profesores muy inquietos pone esto para que opinen como estamos haciendo hoy poner en la palestra un misterio desde luego al menos por mi parte muy desconocido y de pronto se encuentra imagino que con el reflejo en la gente nosotros lo seguimos recogiendo es muy importante la siembra de esta noche puede darnos pistas para este misterio escuchamos el sonido Javier muy atentamente muy atentamente porque es un sonido muy tenue y después te cuento que hipótesis tiene el doctor Tom Moyle sobre esto por lo tanto compañero Noel bajamos prácticamente este otro lecho sonoro precioso por cierto y escuchamos ese sonido de Auckland es como un latido es algo estamos todos yo de verdad lo he dicho no miento a mi me parecía inquietante no se que es pero me parece turbador bueno muchos de los que escucharon este sonido lo que sufrieron fueron palpitaciones alteraciones en el ritmo cardíaco no me extraña yo te estaba diciendo que era para volverse loco durante mucho tiempo este sonido es un sonido de 56 hercios es decir está en la gama más baja de lo que puede escuchar el oído humano que empieza a percibir sonidos a partir de los 20 hercios pero fíjate lo que dice Tom Moire es que quizá pudiera ser el efecto colateral que podrían causar microondas microondas humanas es decir de aparatos humanos probablemente militares que hacen vibrar el aire haciéndose audibles esa era un poco la hipótesis pero tampoco él ponía la mano en el fuego porque no se atreven el sonido está ahí el misterio está ahí bueno lo acabáis de escuchar y es muy impactante para quien lo haya podido escuchar y la verdad es que en fin están abiertas todas las hipótesis José Manuel me dices que hay gente que lo está escuchando prácticamente en tiempo real yo estoy leyendo los comentarios y en Granada en Medina Sidonia en Cádiz en Valencia mira tengo aquí uno delante que dice otro un señor que vive en Berlín y que ha leído mira me he quedado alucinado dice Tutan vivo en Berlín con mi pareja y llevábamos un par de días con este ruido machacón pensábamos que era un vecino haciendo alguna reforma a la casa porque el senido nos salía como del muro incluso nos preguntábamos a los del bar de abajo por si habían puesto alguna máquina nueva estoy hoy mirando noticias y veo esto y me he quedado a cuadros es el mismo zumbido continuo como amortiguado y nos ha pasado durante el día y ese zumbido no es un ruido que normalmente está y la actividad de una de la ciudad simplemente es en máscara o sea el público las personas diferentes que han leído tu artículo que están escribiéndonos a Milenio 3 saben que es algo que perciben conectan con ello porque lo han escuchado alguna vez su cerebro lo interpreta lo identifica pero no pertenece al ámbito de sonidos cotidianos algunos porque otros nos dicen que sonido ni que él nos decía que sonido porque al parecer él no lo escucha bueno pero eso es normal fíjate yo he estado un par de días viendo cubas rupestres de nuevo en oscuridad y hay figuras que hay personas que ven perfectamente y otras que no ven la percepción humana no solo es la visión si está dentro de unos umbrales pero cada una la tiene más más afinada o menos de hecho hay una curiosidad que es que hace tiempo hubo una polémica porque se comenzaron a comercializar unos aparatitos que emitían un ruido molesto pero que era solamente molesto para los menores de 25 años porque a partir de esa edad perdemos la capacidad de oír determinadas frecuencias se van muriendo bastoncillos del oído interno que detectan determinados rangos de frecuencia y entonces pues lo propusieron incluso algún ayuntamiento para impedir que se celebraran botellones en según que plazas aquello fue declarado ilegal no se podía hacer porque era una discriminación por razón de edad etcétera etcétera el antico institucional pero el aparatito existe claro y entramos en el tema de las armas sónicas es decir del manejo por parte de la tecnología si es esto para bueno fines un poco siniestros pero yo no me resisto compañeros un momento porque es que yo quiero para dejarlo ahí y que la gente pueda seguir opinando nuestro público pueda seguir opinando de nuevo escuchar ese sonido que es diferente al de Taos pero es tremendamente peculiar es algo raro es algo que molesta pero aparentemente no molesta pero pero es como si nos interrogasen ¿no? es una cosa muy rara es como un latido muy extraño volvemos a escuchar ese sonido captado en Javier en Auckland Nueva Zelanda 1 y 48 minutos José Manuel Nieves no decía fijaros este señor de Mallorca dice en el norte de Mallorca hace unos años sobre el 2002 o 2003 había muchos pescadores que se quejaban sobre un ruido ensordecedor y similar al de esta noticia como el de un motor de alguna maquinaria y les espantaba la pesca en los diarios locales salió la noticia a relucir y hablaban incluso de si podía ser una base de esta terrestre submarina situada a pocos metros de la costa de la isla se hicieron prospecciones marinas y no se encontró nada de nada todavía sigue siendo un mestre pues José Manuel creo que vas a poder escuchar ese sonido esta noche vamos a escuchar ese sonido y no solo el sonido sino a esos pescadores pues fíjate y a los submarinistas que estaban asombrados y no solo eso yo no lo recordaba los peces se comportaban de una forma distinta cuando el sonido atravesaba los mares ¿qué se dice en el mundo de la conspiración Santi en las personas más arriesgadas u osadas que piensan realmente que estamos siendo sometidos a un férreo marcaje por parte de poderes ocultos ¿qué se está diciendo? pues efectivamente hay quienes achacan esto a origen humano y como bien decía Nieves el omnipresente harp ha aparecido también por supuesto o sea y también mi opinión que igual en alguna de estas puede tener razón no no si yo pienso que en alguna tendría razón pero desde luego en todas no es decir lo que no podemos señores vamos a ser serios lo que no podemos es los terremotos los huracanes los tsunamis y ahora los zumbidos todo el harp o una cosa o otra pero desde luego no podemos colocarlo de causa conspiranoica omnipresente para cualquier cosa rara que sucede luego efectivamente como también citaba Javier se ha hablado de los sistemas de comunicación con submarinos que es relativamente más razonable y por imaginativa desde luego la que se lleva la palma es la explicación que hace referencia a tuneladoras que estarían haciendo galerías secretas en determinados lugares de la tierra y que la vibración sería captada por la gente y otra cosa muy interesante y eso sí que creo que al menos nosotros tres que somos antiguos en el tema del misterio sí conoceremos más de un caso también ha habido mucha gente que recordaba diferentes montañas y diferentes parajes en todo el mundo donde se ha percibido tradicionalmente de tarde en tarde ruido de maquinaria también inexplicable pero que sonaba como maquinaria humana en un lugar donde no había tales máquinas donde no había tales motores y que eran parejes naturales absolutamente inmaculados y pues ha reavivado esa memoria en estos foros de ese fenómeno ya antiguo santi que son los sonidos de sénica los cañones de sénica noel los tenemos por ahí los tenemos sonidos de sénica cañones de sénica pero que son como bombazos no no espera es que venimos del mundo de lo sutil de lo absolutamente que si se oye que si no se oye que si lo perciben unos no esto es bastante evidente y desde luego es bastante difícil asimilar que no sea lo que parece y vamos a ver lo que parece escuchamos esos sonidos donde estamos hablando estamos hablando del lago sénica en el estado de nueva york el lago sénica Hay una frase, permitidme que la deslice antes de que Santiago continúe, hay una frase de Frank Edwards, que es un autor, en fin, de libros de misterio que seguro Iker que te resulta muy conocido, que decía, ¿hay cañones en el cielo? Él se lo preguntaba en uno de sus libros. ¿Qué es esto? ¿Qué están diciendo en torno a estos cañones de Seneca? Durante la guerra civil y pensaba incluso que podían ser los fantasmas de aquel encuentro militar. Pero lo cierto es que es otro de esos fenómenos sónicos inexplicados de la naturaleza. No son tormentas, es decir, suceden en cielos absolutamente despejados. Se han dado multitud de hipótesis. La primera fue que se podían ser ruidos de origen sísmico. El sonido automáticamente fue descartada por la sencilla razón de que los sismógrafos permanecen absolutamente inmóviles y son aparatos tremendamente sensibles cuando suceden estos sonidos. El sonido sucede con cierta periodicidad, más frecuentemente en otoño y en invierno que en primavera y en verano. También se ha achacado a sonidos atmosféricos de algún tipo, pero desde luego no suceden. Es decir, no estamos hablando de tormentas al uso porque suceden con bajas presiones, con altas presiones de día, de noche. Todos los años los veraneantes del lago Seneca, cuando sucede el fenómeno, que no tiene fecha fija y que puede suceder en cualquier momento, hay una noche o una mañana que fríen a llamadas la centralita del sheriff local porque literalmente piensan que hay un bombardeo que ha estallado la Tercera Guerra Mundial o cosa semejante. Y como en el caso del zumbido de Taos, se han aportado muchas teorías y ninguna científicamente aceptable porque evidentemente siempre surgen datos que van en su conte. El 15 de febrero de 2010, explosiones en el cielo de este tipo, de este calibre, despertaron a media Montevideo, en Uruguay. De hecho, hubo muchas llamadas de teléfono a las autoridades. Aparecieron artículos en los días siguientes en la prensa preguntándose qué podía ser esto. Y ya entonces se acuñó en algunas columnas de prensa, aunque esto ya viene de antes, en otros lugares ya se había especulado con el término, se acuñó el término terremoto del cielo o cielomoto. Yo he leído algún artículo, alguna investigación sobre fenómenos parecidos y sí hay algún tipo de explicación. Son, en determinadas capas de la atmósfera, al producirse encuentros entre columnas ascendentes de aire caliente y descendentes de aire frío, pueden provocar estos impactos, que serían impactos en el aire, de dos masas de aire. Y esos impactos, algunas veces y en determinadas condiciones, pueden provocar reverberaciones muy sonoras, que podrían ser esto. ¿Acompañadas de luz? No, yo no... Es que... Estaban hablando de sonidos. Lo cuento por algo, José Manuel, porque en el último mes hemos recibido bastantes vídeos de diferentes partes del mundo, donde hay unas tremendas explosiones, no sé si con sonido o sin sonido, ahora mismo no lo recuerdo. Con ellas con sonido y las demás sin ningún sonido. Y son focos más bien esféricos, es más, alguno parecía de verdad el cartel detrás de una montaña, yo lo decía, parecía el cartel de encuentros en la tercera fase, iluminándose como una gran oreola y ha coincidido, ¿no? En diferentes países, también en la hemisferia norte, ¿qué está pasando? Y nos han llegado esos vídeos de qué está ocurriendo con estos flashes en el cielo. Pues mira, esto es otro fenómeno a sumar a esta lista de anomalías, vamos a llamar geológicas, que estamos repasando esta noche. Aunque los geólogos de momento no han dado ninguna explicación, no hay que decirlo. No, 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 no han dado ninguna explicación. Pero esta idea de la luz detrás de la montaña o del aura de la montaña también tiene un nombre. Se llaman los mountain peak discharges, o sea, las descargas de los picos de la montaña. Se han hecho inventarios de este tipo de sucesos y ocurre generalmente en picos de montaña, que a veces presentan este tipo de auras, rayos y relámpagos de luz. Y es bastante común en los Andes, aunque se ha denunciado en otras montañas del mundo. Lo raro, Javier, es que en algunas de las filmaciones que podrán ver en Cuarto Milenio, es que se producían sobre ciudades. Había algunas que eran ciudades, la ciudad dormida, con pequeñas luces tintineando, y casi encima la formación, como si fueran rayos en bola, pero sobre la ciudad. Y hemos recibido varios. Quiero que antes de pasar a la segunda hora, en la cual habrá sorpresas muy, muy extrañas aquí en Milenio, pero también, desde luego, hablaremos de este asunto, seguiremos hablando de este asunto, porque le doy una sorpresa a José Manuel Nieves, a nuestro amigo. ¿Por qué? Porque él ha mencionado, con el impacto de su artículo, un montón de comentarios que recuerdan cosas. Bueno, en las aguas de Baleares fue un problema importante. Aquellos sonidos del fondo del mar, sabremos si se llegó a descubrir algo o no, pero es que tenemos hasta el sonido. Se registró hasta el sonido. Vamos a ponerlo ahora. Buceadores, hombres de la pesca submarina, marineros, viendo cómo los peces se comportaban de forma diferente, huían casi de esas zonas del sonido, pero nadie había grabado el sonido. Ahora lo tenemos. Escuchad. 1,58, volveremos con el sonido porque tiene sorpresa. El sonido hace este giro, lo veis, que es muy metálico. Unos campanazos o algo dando en metálico, sí. Fue grabado con un micrófono a pocos centímetros de la superficie del mar, del Mediterráneo, por Pedro Amorós. Que estuvo investigando el asunto porque ya empezaba a ser una auténtica... Epidemia. Epidemia. Sí, sí, sí. Y de hecho, bueno, él tuvo la suerte de que en un momento dado, mientras estaba recogiendo esos sonidos para sonorizar un documental, de repente se le colaron en la grabación y, en fin, quedaron inmortalizados. Y tenemos testimonios. ¿Hemos logrado saber algo más de aquella noticia que se esfumó? ¿Pasa siempre lo mismo? ¿Cuando no hay explicación todo se olvida? Continuamos en Milenio 3. Y yo creo que va a ser algo realmente interesante. ¿Inversión en busca de estos sonidos de la Tierra? Quiero que escuchéis una cosa. Hemos despedido la primera hora hablando de sonidos en el mar, concretamente en el Mediterráneo, y con problemas para los pescadores, marinos y gentes de la mar en la zona de, sobre todo, el norte de Mallorca. También, sur de Ibiza, hubo intentos de grabación y hemos podido escuchar ese sonido realmente peculiar. Testigos como en la zona de Sawyer, que es justo la que mencionaba nuestro compañero José Manuel Nieves. Zona con una amplísima historia de fenómenos extraños. Por eso la gente hablaba de luces que emergían del fondo del mar. ¿Qué parte de verdad? ¿Qué parte de contagio psicológico? Ha habido fotografías importantísimas. Por ejemplo, en noviembre del 79, uno de los casos de ovnis más importantes ocurridos en España, quedó reflejado por una fotografía ese mismo día desde Sawyer, precisamente. Se iluminó la noche y el mar, y apareció, por ejemplo, en las portadas del diario Pueblo, y otros diarios, marcando un poco la evidencia de luces que rondaban el lugar. ¿Tienen algo que ver o no tienen nada que ver? Nosotros en su día recogimos con nuestro compañero Luis Álvarez una serie de testimonios. Las personas hablaban de un sonido, un sonido que luego se corresponde perfectamente con lo que hemos escuchado. Escuchadlo a vosotros. Bueno, los he oído aquí enfrente de Sawyer. Yo no puedo decir nada por todo el norte, pero aquí enfrente de Sawyer de vez en cuando se escucha. ¿Y qué se oye? Se oyen unos ruidos más difíciles de explicar que, bueno, ¿cómo se puede explicar? Es como un tatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatat Atentos a la descripción, como un tatatatata, como picando la roca, es lo que hemos escuchado antes de irnos a esta segunda hora, es exacto, hay más, auténticas eminencias de la pesca submarina, de la pesca deportiva, hombres casi peces, como diría el gran Antonio Rivera, acostumbrados a vagar por esos fondos, de repente se encontraron con algo nuevo, y esto es lo importante, podemos intentar buscar explicaciones, que seguro que en muchos casos las hay, pero debe ser algo inusual para que alguien se haga eco de ello, los sonidos cotidianos están ahí, en nuestro catálogo de conocimientos, pero algo que rompe esa habituabilidad. Bueno, ¿qué pasó exactamente en la zona norte de Mallorca y en todas las Baleares? Pepa Mengual, uno de los grandes hombres de la pesca submarina y deportiva en España, no solo llegó a escuchar los sonidos, sino llegó a ver el comportamiento de los animales cuando esos sonidos se hacían presentes. Nosotros, al practicar pesca submarina en estas aguas tan vírgenes, digamos, no oíamos ninguna clase de ruido más que algún barco si pasaba, entonces claro, el estar en el agua y oír el golpe, porque el ruido que nosotros oíamos era como una especie de martillo hidráulico, o sea, era un huevo de un boom, y este boom este lo oíamos pues a un tiempo relativamente acompasado, y claro, en estos momentos que oías estar allí y oías el boom que pasaba aquí, y salías, sacababa la cabeza, mirabas, no veías ningún barco, no veías nada, porque no veía nada, y claro, entonces, no sé de dónde viene, y nunca lo supimos. Pero algo que sí, es que cuando había estos ruidos, los peces estaban bastante inquietos, se les veía muy nerviosos, y no se les veía paseándose por el medio como cuando no se veía nada. Era un ritmo seguido de golpes, de golpes, pero que duraba todo un día, o sea, con una periodicidad, no sé, a lo mejor de un minuto o de 30 segundos o 45, ya no me acuerdo exacto, pero era así, y era monótono todo el día. De nuevo el concepto monótono, sonido de fondo, no hemos llegado a saber, compañeros, nada de la historia de estos sonidos que se convirtieron en noticia, y nada. Bueno, que afecten a la fauna, eso también es normal, porque acordaros, cuando uno de los grupos ecologistas, uno de los peros que ponen cuando hay maniobras militares y tal, es que las comunicaciones, estos sonidos de baja frecuencia y tal, afectan por ejemplo a las ballenas, a los delfines, los desorientan, hacen incluso que se pierdan o que se vayan o abandonen zonas que son de cría o de tránsito. Lo extraño es que se, digamos, propongan una serie de hipótesis, sea es un problema casi social, y nadie acabe con la solución a una cosa tan evidente que se ha agravado. Pero ¿sabes por qué? Porque son periodos, son periodos, es decir, una cosa, esto tampoco es una cosa que la gente perciba como de extraordinaria gravedad. Está un par de meses, un mes, una semana, cuatro meses, y cuando se acaba el problema, pues muerto el perro, se acabó la rabia, a nadie le vuelve a importar, y mucho menos, además la ciencia, sabes cómo funciona también, si no hay una urgencia que te obligue a destinar fondos, equipos, etc., entonces ha tenido que pasar, pues como en el caso de Taos, que fue mucho más prolongado, que la gente se quejaba mucho, que había problemas de jaqueca y problemas de salud, entonces enviaron a alguien a ver qué estaba pasando, pero si no, no hay motivos aparentes para hacer ese desembolso, ese gasto. Pero fíjate que incluso en asuntos que han tenido repercusión importante militar, el misterio ha permanecido. Durante la Guerra Fría fue muy célebre un fenómeno que empezaron a reportar los sonaristas de los submarinos nucleares soviéticos, que lo bautizaron como los Quakers. Era algo que emitía como una especie, como el sonido del croar de una rana, lo captaban por el radar pasivo, que básicamente es un micrófono, pero eran objetos que no devolvían eco del sonar activo, es decir, no podían saber ni qué forma tenían, ni de qué estaban hechos, porque no los detectaban con el sonar activo. Sí que en cambio detectaban que esos Quakers mostraban lo que decían que podía ser un comportamiento inteligente, porque se acercaban al submarino, lo rodeaban y sobre todo, y esto era por la frecuencia Doppler, sabían más o menos a qué velocidad y a qué distancia estaba, pues iba rapidísimo, es decir, iba a velocidades que superaban los 100 kilómetros por hora, que bajo el agua evidentemente es una velocidad más que importante. Y la Marina Soviética dedicó todo su esfuerzo, hizo patrullas intensivas en la zona concretamente del Ártico, donde sobre todo más sucedía el fenómeno y jamás llegaron a saber lo que era. Por cierto, de los sonidos del infierno, los célebres alaridos, se ha hablado mucho de ellos, se convirtieron en un bestseller a través de lo digital, y fue un pelotazo impresionante, tanto en televisión como en radio, nos los trajo nuestro compañero José Manuel Nieves, sobre el papel, dicen, pozo de cola, auténtico orificio que entra en las entrañas de la Tierra, grupo de científicos soviéticos que graban algo. Vamos a recordarlo y a ver si con el tiempo transcurrido se ha llegado a saber algo más. Sería el ejemplo más bizarro, más extraño sin duda, o más fraudulento, de todo aquello que tiene que ver con el latido o pulsar de la Tierra. Ahora, yo digo una cosa, y es una cosa muy personal, sea lo que sea lo que vamos a escuchar, y ya lo pusimos en su día, está muy bien hecho, porque tiene un dramatismo realmente perfectamente logrado. No es tan poco exagerado, no es ilusionismo barato de... No, no, es como una especie de sinfonía dramática, o nos parece eso, o es un juego de la percepción, porque también hay algunos que dicen que el sonar interior de la propia Tierra... Sí, podría ser, sí. Vamos a ver qué sabemos de esto, primero lo escuchamos. ¿Hacemos la ficha? ¿Pozo de cola? Sí, el pozo de cola, un intento soviético por penetrar la corteza terrestre hasta el manto. Eligieron un sitio, un lugar que era poco espesa, de 15 kilómetros, pero se tuvieron que parar a los 12 kilómetros y medio. La versión oficial es que encontraron más temperatura de la que esperaban, y los instrumentos no aguantaban, se fundían. Pero ahí está, sigue siendo el pozo más profundo del mundo, pues tiene casi 13 kilómetros de profundidad, y dicen que se grabaron en su interior estos sonidos. De inmediato los llamaron sonidos del infierno. Y no me extraña, claro. Y no nos extraña, porque sea lo que sea, hay que decir que tienen un eco terrible. Escuchad, y luego opinamos todos. 2 y 16. Pueden ser causas naturales o un fraude. Fíjate, un fraude muy refinado, porque está en el justo umbral de lo creíble para que cale en la gente. Claro, si son sonidos tremendos de un demonio carcajeándose, no te lo crees. Pero por otro lado, si es natural, la tierra es mágica. La historia que hace sospechar de esta información algo es precisamente el modo en que nos la contaron. Esto sucede supuestamente en 1983. O sea, estamos hablando todavía de la época comunista, de la época soviética. Y parece que, al menos eso es lo que se dijo en las primeras informaciones, el equipo de geólogos que había estado trabajando en este asunto, por supuesto eran del régimen, en fin, del Partido Comunista. Y todos ellos se convirtieron, poco más o menos, después de escuchar las almas del infierno a 13 kilómetros bajo tierra. Es decir, había una intencionalidad, de hecho, en algún medio se titulaba así. Los soviéticos descubren el infierno o algo así, ¿sabes? Pero es que precisamente... Pero no hemos llegado a saber, José Manuel, el sonido original, sea cual sea la historia que lo adorne... Vamos a ver, las fuentes por las que empezó a salir este sonido eran grupos evangélicos, de distintas corrientes religiosas que lo utilizaban como una prueba científica de que el infierno existía. Ya sabes que hay muchos grupos religiosos que se intentan basar en pruebas científicas. Y lo único que hay científico, o sea, lo que es realmente científico, es que ese pozo efectivamente se hizo, que ese pozo efectivamente llegó a unas profundidades donde no se había llegado antes. En el interior de ese pozo efectivamente se hicieron grabaciones de sonido, pero que es un procedimiento muy normal en geología, porque a través del estudio de eso tú mismo has entrevistado a especialistas en este programa, en otras ocasiones, que te interpretan los sonidos de la Tierra. Hubiera sido bonito tener alguno de ellos esta noche, ¿no? Eso también es verdad, y también es verdad que tuvieron que abandonarlo por una serie de cuestiones que estaban relacionadas con un aumento de las temperaturas excesivo para lo que ellos habían calculado. Todo lo demás es una interpretación más o menos intencionada y más o menos, como muy bien nos decía Javier... Pero no hemos podido saber cómo está hecho el sonido, ¿no? Algo más. No, no hemos podido... No hay ninguna otra... Pues cumple su función, ¿eh? Sí, sí, desde luego. O sea, ese es bastante inquietante a la escucha. Bueno, incluso se filtraron después en una segunda tanda de noticias, en fin, vinculadas con esto, que durante esa prospección geológica, por problemas con gases, con luces que habían aparecido también, y sobre todo, tras escuchar, decía la noticia, una voz muy clara que hablaba en ruso, ahí abajo, a 13 kilómetros bajo la superficie de la Tierra, y que decía, he conquistado, pues los, en fin, los geólogos decidieron abandonar la investigación. Eso es lo que se dijo. Es raro, Javier, que con toda la tecnología que hoy en día no se haya podido extraer la grabación, y no sepamos hoy que ya se puede acceder a casi todo, quién hizo la grabación y por qué, o cómo se utilizó de otro medio ámbito esa grabación, que puede ser otra cosa, pero de verdad que tiene una patina bastante angustiosa, muy angustiosa, y no hemos sabido absolutamente nada. Quiero ponernos un documento para ver qué opináis. Dura unos dos minutos. Es Enrique de Vicente. Pero yo creo que completa perfectamente, de verdad, perfectamente, el pensamiento que muchos tienen a día de hoy. Yo no sé qué opináis vosotros, y vamos a seguir con lo que nos dice el público, los radiooyentes. Vamos a ver si en España seguimos percibiendo esos sonidos, si hay gente que ha entendido o ha identificado ese problema, esa molestia, esa pequeña inquietud que tenían. Pero Enrique nos decía que había grupos de personas hoy en día distribuidos en diferentes puntos del mapa, digamos, de lo telúrico, lo geológico, lo mágico, en lugares especiales, que están haciendo ritos ahora mismo. Dices, bueno, tienen toda la libertad, me parece muy bien, pero ¿por qué? Porque ellos interpretan que algo está pasando o va a ocurrir. Y también piensan en estos sonidos. Hay teorías sorprendentes. Enrique las condensa aquí. Esta es la opinión de las personas que creen que estamos a punto de un cambio de ciclo, que llega con el 2012. Y que todas estas señales del cielo, el mar, la tierra, tienen que ver. Escuchamos y luego intentamos poner la guinda. Si esta hipótesis mía es correcta, pues lo que es decir, es correcta y es aplicable al sonido de Woodman, en las próximas semanas deberíamos asistir a sonidos en otros lugares, próximas semanas y meses. ¿Por qué? Porque hay la apertura, por ejemplo, ahora entre el 21 y el 24 de junio, el intento de apertura de otra serie de puertas en Europa. En zonas, no exactamente en Woodland, pero hay gente ya trabajando en zonas muy distantes de Woodland, toda la zona, por ejemplo, de Salisbury, Apebari, donde están, primeramente, los grandes monumentos pétreos, como el de Stonehenge, o como los círculos de las cosechas. Y también en zonas como la Catedral de Chartres. ¿Esto qué relación puede tener con esos sonidos, con esas vibraciones? Absolutamente toda. Porque una de las funciones fundamentales, según algunos investigadores, la gran función que cumplieron antiguos monumentos, desde los monumentos megalíticos hasta las catedrales modernas, pasando por la Gran Pirámide, fue una función vibratoria. Todas las antiguas construcciones de tipo ciclópeo, es decir, como la Gran Pirámide, como las inmensas piedras que constituyen el Templo de la Esfinge, como las grandes piedras que constituyen los monumentos cercanos a Cúzco, a Sexahuamán, como los gigantes de la Isla de Espascua, los Moais y un larguísimo etcétera, son algunos remanentes modernos, pero otros originariamente producto de una civilización prediluviana. Aseguran que todos esos monumentos formarían parte de un verdadero complejo industrial, a escala planetaria, que habría sido puesto en marcha por una civilización antiquísima y altamente desarrollada. El propósito de este complejo industrial, para ellos sería captar, manejar y modular una energía vibratoria de origen cósmico. La voz de muchos, hay que decirlo. Es una especie de compendio de elementos que interpretan una energía que va a pasar por la Tierra y que puede tener que ver con los sonidos. Dice, madre mía, José Manuel Nieves, pero estoy seguro que muchos oyentes están perfectamente de acuerdo con lo que dice Enrique. ¿Vosotros? ¿Pero qué es lo que dice? O sea, vamos a ver, ¿qué es lo que ha dicho? Es una mezcla, es una especie de ensalada de frutas con anchoas y con... Mira, ¿eso es lo que voy a hacer? Mira, es que no, es que yo te digo una cosa. ¿Te voy a invitar mañana a la tele? Sí, sí, no, por eso. Y voy a invitarle a Enrique. Hoy no, hoy no hay... Y voy a invitarle a Enrique. Bueno, porque están pasando algunas cosas, dicen algunos, y José Manuel dice que esto es poco menos que inconcebible. De momento, mañana vais a estar en la tele, a las 11 menos cuarto, en cuatro, ¿te parece? Me parece. Ciencia y conciencia, ciencia y anticiencia, ciencia y creencia, no lo sé, pero para debatir si hay señales de que algo está cambiando o no. A las 11 menos cuarto te espero, José Manuel, mañana, ahí estaremos. Un abrazo muy grande, compañero. Gracias por todo, como siempre. Gracias. En fin, ¿algo que añadir lo que ha dicho Enrique? Bueno, son muchas las cosas que ha... Condensado en dos minutos. Claro, claro, tiene esa extraña habilidad, ¿no? Ha hablado de civilizaciones antiguas, ha hablado de puertas dimensionales, lo ha mezclado con el asunto de los sonidos, en fin, yo creo que solamente esos dos minutos podrían dar para un enorme debate. ¿Y si Enrique tuviera algo de razón? Bueno, él ha hecho una profecía, últimamente está haciendo muchas. Habrá que esperar, como dicen los ingleses, wait and see. Y yo digo una cosa, en algunas ha acertado, en algunas ha acertado. Es un buen final este, sonidos de la Tierra, ¿cómo suena la Tierra desde el espacio? Se han hecho pruebas e interpretaciones, y la Tierra suena. Lo decían los antiguos, aquello de la música de las esferas, que era una vieja intuición. El sonido que vamos a escuchar ahora está grabado por los satélites, que están en órbita de la Tierra, pero recordemos siempre que el sonido en el espacio no se transmite. Son emisiones electromagnéticas de la Tierra, que han sido comprimidas hasta una frecuencia que sea audible por el ser humano. Por eso lo podemos escuchar, sino desde el espacio no se oye absolutamente nada. El cántico, el que existe, el que no cabe en dudas, de la madre Tierra. Este es el sonido de verdad de la Tierra. El sonido de la Tierra nos deja una buena sensación. Ahí está, ahí está velando la historia de la especie humana, y protegiéndonos, aunque a veces no nos portamos muy bien, hay que decirlo. ¿Cómo va la encuesta, por cierto? Pues la encuesta ha variado un poquito. ¿Poquito? Sí, en IkerGimedes.com pueden seguir votando durante toda la semana. Nos está advirtiendo de algo la Tierra. 80,5% opina que sí, frente al 19,5% que dice que no, que la Tierra no nos está advirtiendo de nada. Vamos con mensajes, Iker. Encarni Ruiz Lau de Lucena, yo soy la única que lo oye en mi casa, y mis ventanas están insonorizadas. Antonia es de Argentina, y dice que también durante las noches siento ese zumbido. La verdad es que me he quedado impresionada. Jonathan dice, me he quedado impactado. Llevo dos años con ese ruido en el oído, que se enmascara por el día, y por la noche no me deja dormir. Los otorrinos me dicen que no tengo nada, y que no saben lo que es. Javier de Castellar de Vallés, dice que trabaja en tuneladoras, y que el ruido ensordecedor no tiene nada que ver con este ruido eléctrico. María se pregunta si será la culpa del CERN, que estará provocando algún efecto desconocido. Qué curioso, no el HAARP, sino el CERN. No, porque concretamente, tanto, por lo menos no sé si el ruido de Taos, pero desde luego el de Oakland, sí que es anterior al funcionamiento del CERN, por lo cual el fenómeno es anterior a que exista este aparato. Otro interesante, Joan dice que algunos de esos sonidos son muy, muy parecidos a los que produce el E-DOSER, un programa supuestamente que permite conseguir estados alterados de conciencia. Un día podríamos hablar de eso, y de las drogas acústicas. Se han sintetizado supuestamente en sonido los efectos que produciría la ingestión de marihuana, de cocaína, de peyote y de tantas otras drogas. Un día os traigo esos sonidos. ¡Hombre! Pablo desde Galicia, a ver si vamos a poner aquí a todo el mundo... Pues va muy en relación al túnel del tiempo de hoy. Con un pelotazo impresionante. Va muy en conexión con el extrañísimo y bizarrísimo túnel del tiempo que viene a continuación. Pablo de Galicia dice, estaba yo pensando justamente en el tema de las tuneladoras. Hace poco estuvo una trabajando bajo mi edificio y el sonido era muy similar. Jaime dice, pensé que eran obras una tuneladora. Los he escuchado y he sentido todo el invierno. Madrid, un piso 17 por la mañana. Antes de levantarme me despertaba, antes de sonar la alarma. Y su mujer, en cambio, no, dormía placeramente. Juan Carlos nos decía, buenas noches, estoy destinado en la base naval de Cartagena. Puedo asegurar que lo que exponéis tiene mucha similitud con el funcionamiento de un sonar a frecuencia intrasónica. Álvaro dice, hola amigos milenarios, incluso yo he llegado por esos zumbidos a tener migrañas, una especie de latido metálico atenuado. Fui al médico, pero no supieron qué decirme. Luis nos dice que en Cuenca hay unas minas que están debajo del pantano, que también se oyen sonidos así. Creo que son las corrientes de aire. Me encanta vuestro programa. Yo sigo desde hace casi 10 años. Bueno, pues llegamos a las 2 y media. Momento de un túnel del tiempo muy especial. Vamos a entrar en él y no voy a añadir nada más. Es momento quizá después de 10 años o de 10 temporadas. Este es para guardarlo en los podcast. Sí, voy a decir grabadora. Grabadora. Está todo en digital. Pero de verdad que es un experimento extraño. Es un poco reírnos de nosotros mismos. Túnel del tiempo.